Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con Piyanes, o Piyanes, perdón, el mundo es un lugar tan triste, a ver qué onda esto, amigos. Este tema es muy conocido, ¿no? Me suena esa parte de la guitarra. Uy, sí, va a formar. Juraría que en Saturno no acumulan su basura por ahí. Bien. En el negro de la noche, las estrellas no marchitan como acá. En el negro de la noche, los amores no se eclipsarán jamás. Oh, no, el mundo es el lugar más triste de todos los que existen. De todos los que existen, girando al revés. Oh, no, el mundo. En Júpiter o en Venus, jamás mirará de menos tu nacionalidad. Ey. Me dijeron que Neptuno, no existe temor alguno por el que dirán. Y verano tras verano, caminamos de la mano sin tirar. Como perros entrenados, como ciegos programados a olvidar. Como perros entrenados, como perros entrenados, jamás mirará de menos tu nacionalidad. Como perros entrenados, jamás mirará de menos tu nacionalidad. Y verano tras verano, caminamos de menos tu nacionalidad. Y verano tras verano, caminamos de menos tu nacionalidad. ¡Suscríbete! 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 Pero muy bueno Me gustó mucho conocer Piyanes Quisiera ver qué onda la información de ellos Tal vez hasta priorizar algún otro tema directamente Porque me pareció una banda tremenda Todas las bestias juntos, loco Quisiera conocer más Quisiera conocer más Porque son todos cracks Todos unos malditos cracks Nada más que decir, amigos Lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan... Claramente lo disfrutaron conmigo No te puede no gustar este tema No te puede no gustar este tema Porque es muy bueno De los mejores que he escuchado, claramente Así que nada más que decir Déjenme más temitas de Piyanes Información, contexto, biografía Lo que sea para seguir conociendo más de ellos Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao, chao